Se viene, eh Se viene Esto puede ser humillante O O muy alfa, eh, por mi parte La verdad que La verdad que se puede liar el pitote aquí Espero que no me lo haya puesto muy chungo O sea, a ver, es que hay cosas Que son muy simples de De descifrar Pero Pero bueno, espero que no me lo haya puesto muy chungo No tengo ni idea de lo que es esto, o sea, pero ni idea Solo me dijo eso Que la idea era Adivinar el Adivinar la king por el voice pack Y ya, pero no sé cómo la ha montado ni nada Pero bueno, vamos a darle 30 preguntas, 8 segundos Te recomiendo pausar antes del segundo 2 Vale Completo Dios mío Que yo, hombre, no me podías haber puesto alguna skin que use Quiero decir Belona, ¿no? O sea, esta skin si estaba Esta creo que no Y esta El spray este creo que sí Eh La verdad que quiero decir Belona Pero es que no estoy seguro, tío Voy a descartar Nike Porque no sé cuál es Pero la La Cabrón, es que esta cara No tiene pinta, ¿no? De Nah, creo que Creo que es Mulan, tío Tiene más cara de traviesa Aquello Esa No sé, tío Esa voz, tío Vaya voz a Ron, ¿no? No creo que le hayan puesto esa voz a la cara, ¿no? Vale, pues descartamos la Nike ya Y bueno Entre la Entre la velona esta Manimanitas Y la delincuente Mulan Diría que es Mulan Más que nada por Por eso Yo que sé Ah, espérate, a ver Ahora me he rayado más, tío Pensaba que Pensaba que era un comando solo Ahora me he rayado más, tío Ahora creo que es Belona Y yo Y si es la Nike Madre mía, cabrón Los tipotes Menos mal que en mi colegio no había tipotes A ver Última respuesta Nike Zero Gravity ¡Mierda! ¿Y yo para qué cambio? Tipotes de mierda, tío Me cago en una puta madre que me he parido, tío ¡Ay! Que conse que iba a decir Chuck Que conse que iba a decir Chuck Te lo juro Por la gloria de mi madre Y del Barcelona Que iba a decir Chuck Te lo juro, eh Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro por mi madre Me cago en mi puta madre ¿Qué es esto, tío? Yo quiero pensar Quiero pensar que no es Hércules Pero es que tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta que es la de Hércules, brother Tiene toda la pinta, cabrón Es la de Hércules, for sure Uf, menos mal, tío Vale, dos de tres Bueno, a ver Uno y medio, si queréis Ey, yo tenía toda la pinta que era la de Hércules, cabrones Tenía toda la pinta, cabrón La de Wukong no es La de Wukong no es Porque yo he jugado a Wukong Esa skin y el voice pack no era tan deep Estoy entre la de Baman y la de Iwan Yu, tío Baman, ¿tiene la voz más profunda? No, no, en verdad no Bueno, es que con esta skin yo qué coño sé La de Wukong no es, for sure, creo Creo Al 99% Diré Wanyu, yo creo, ¿no? En verdad Tiene pinta que es más deep, ¿no? Esa skin Voy a decir Wanyu ¡Hostias! ¿Es igual de Baman? Voy a cambiar Voy a cambiar a Baman ahora ¡Let's go! ¡Ja, ja! Huge, huge mental, ¿eh? Huge mental, ¿eh? Vale, esa es la de Tyr Cabrón, esto es muy fácil No me pongas de Tyr, tío Vale, esa es la de Tyr Evidentemente Esa es la de Arturo Era evidente también Espero que el Boypite de Baman no sea así Y os voy a decir la de Gilga Porque esta no me suena a nada No me suena a nada Que hablar así, ¿eh? Creo que voy a decir la de Gilga, yo Es que no estoy seguro O sea, tiene pinta que Tiene pinta que es O no, igual si es la de Hércules Suena así como Al cosmos, ¿no, tío? Voy a decir Hércules ¡No! ¿Para qué cambio, tío? ¿Para qué cambio? Es que ya decía yo Que no me sonaba así, tío No me sonaba, tío No me sonaba, tío Que hablar así, ¿eh? Cagaste, tío Creo que esa es la de Hércules Creo que es la A, ¿no? Creo que esa es la de Hércules, ¿no? Sí Vale ¡Hostias! Voy a quedar tomal Si no es la de Tyr, cabrón O sea, la de Killers no es For sure Pero es que no he jugado A esta skin nunca Y sé que son parecidos Los boypacks Voy a decir la de Tyr Voy a decir la de Tyr Porque creo que este era Más deep y menos entendible Creo que es la C No estoy seguro Oh, cabrón Creo que es Tyr, ¿no? Uf, menos mal, tío Dios, cabrón ¿Qué es esta mierda? A ver, la de Tyrace no es Evidentemente Oh, mira que juega El Leonardo, ¿eh, cabrón? Pero es que la del Hot Digity, tío Es es mortífero Yo voy a decir la de Odin, creo A ver, Pate Voy a escuchar una vez más Pero creo que voy a decir la de Odin Voy a decir la de Odin For sure, for sure Creo que la del Leonardo Era más... Era menos agudo Efectivamente Esa es la del... El Kuchulain El puto Kuchulain Vale, esta es la de Kuchulain For sure El Kuchulain Con radiactivo Ay, Dios Uf Estoy por decir la de Wanyu De Shadow, tío Que está bastante guapa La de Kim, by the way Pero es que creo que Puede ser la de Erlan La de Arturo esa No sé qué es Yo pensaba que eso era la Morgana Ellos Pero luego me acordaba Que es solo Warriors Voy a decir la de Wanyu Pero creo que sería la de Erlan Bah, no estoy seguro Estoy entre esas dos Cambia última hora Pero es que no me ha venido bien Cambia última hora Menos con la puto Bueno, venga Quien no juega Quien no arranca No van a Vamos, aquí se viene a jugar Voy a decir La de Wanyu No Y yo me cago En mi puta madre, tío Es que soy gilipollas, tío Soy imbécil Igualmente ¿Quién coño juega a Star King Estando la de Ash Ketchup? Nadie No nos importa No nos importa Ahí está al lado Siris Cabrón, esto es muy semado, ¿no? Esto es muy semado, ¿no? A ver, esa no es Nike For sure no es Nike La pregunta es ¿Quién carajo jugaba Estas dos skins De Amaterasu y de Belona? Nadie No tengo ni idea La skin de Kenshin Impact Esta de Señor Otaku No sé qué es Y la Amaterasu Menos sabía, cabrón ¿Quién coño juega esa? Tengo ni idea, tío Voy a decir Amaterasu Creo que me suena más aguda, ¿no? Voy a decir Voy a decir Amaterasu, creo Me cago en mi puta madre, tío Esto es horrible, tío Es que no he jugado con ninguna de esas skins No me suena nada Qué cabrón Tener en cuenta que yo siempre he jugado de solo, tío Nadie Nadie se ha puesto a esos voice packs O sea, no ha caído, ¿sabes? No se ha dado la situación Es muy extraño, tío Muy extraño Qué putada, pues Pensaba que era Amaterasu, ¿eh? Fíjate, loco Qué putada, tío No me jodas Buah, voy fatal, ¿eh? Voy ¿Cuánto voy? 9 y medio, 14 Bueno, a ver 10 de 14 tampoco está tan mal Pero A ver Vale, esa es la Amaterasu Muy semada, cabrón Vale Esa es la del Cuchulain, for sure Esa King Top tier, ¿eh? Top tier Top tier, top tier Qué semada, cabrón Vale, esa es la del tier Quería escuchar el último Pero no me la quiero jugar a liarla otra vez Buah, estoy entre Belona y Nike La Amaterasu for sure no es, creo Voy a decir que es la de Belona, ¿no? Voy a decir que es la de Belona, creo Que por cierto, ¿esto qué es? ¿Esto es una tier 5? Voy a decir la de Belona, creo Una regalada Voy a decir la de Belona, creo Esa es King en una puta mierda By the way Voy a decir la de Belona ¿Vale? ¿Vale? Que yo creo que es la de Belona La de Belona era más lenta Y más... Y más deep Y más grave Y la es... Bueno, esa de Nike No sé ni qué mierda es Fan service Voy a decir la de Belona, creo Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta que es la de Belona Ah, pues no Joder, que descaro, tío Ni idea, tío No sabía No sabía que... Y yo, cabrón No sabía, tío A ver Dios No tengo ni puta idea Ese skin de Wukong Era top tier también Y no la tenía Y la quería, de hecho Pero... Buf No me suena nada, ¿eh? No me suena nada Que fuera esa skin La de Wukong Y el Odin Ese que yo No me jodas Tiene que sonar más deep, ¿no? Es que así no intimidas a nadie, cabrón Se supone que eres... Se supone que eres Jesucristo En Dios Nah, hermano Que va Yo diría que esta es la del Chak Pero es que, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esta skin? Es que igual no pega, ¿eh? Igual voy a... Voy a tener que decir Odin Que yo ¿Quién le ha hecho el voice Para que a veces sea el king de Odin? Míralo, picha Si puede ser mi padre, cabrón Voy a decir Odin, creo Hostias Igual es la de Wukong Voy a decir Wukong Yo me cago en mi puta Yo me cago en Dios, tío Soy imbécil Pero estúpido Es menos mal, tío Que no he hecho un tipotes en mi vida Os lo juro, tío No he hecho un tipotes en mi vida, tío Quillo, pero es que no le pega nada Tener esa skin a Odin, tío Si es que parece que está hablando Mi primo de 15 años, tío Me jodas Vale, esa es la de Aquiles for sure, ¿no? Quillo, tú ves normal esto ¿Todo qué es? Yo digo Yo digo que es la de Aquiles La de Arturo no es for sure Y la de Wukong no me suena que hablar así Ok Es la de Aquiles for sure Vale Tiene la voz de papi, tío Esa es la de Wanyu Hostia, espérate, cabrón Porque esa de Osiris no la he jugado No me suena nada, eh Voy a decir que es la de Wanyu Porque me suena Porque esa skin sí que la jugué, de hecho Voy a decir que es la de Wanyu Vale, menos mal, cabrón Dios La de Arturo no tiene pinta que sea La Arturo habla más diferente Y esa skin de Chuck Voy a decir que es la de Hércules Creo Pero es que no me suena nada Esa voz, tío Voy a decir que es la de Hércules Creo Por cierto, skin de mierda O sea, es asquerosa Voy a decir que es la de Hércules O no No, voy a... Uf Nada, nada Venga, sí, la de Hércules Voy a suicidarme, tío Que yo a este paso voy a sacar un 6, tío 15,5 de 23 Voy a sacar un 6, tío Dios mío, tío Los fallos restan Si una polla Entonces saco un 0 Tonto, querro, viva Te pago, tío Y yo, cabrón Tiene toda la pinta que es la skin de... Uf Espérate A ver, esa de U-Con no es En la de Osiris En la de Osiris Esa ha sido muy semada Ese voice line Está claro Esa es la del deal Si suspende es capaz que se... Que se replanteen el Bananville No me toquen los huevos, Archie, hermano Esa es la de Kuchilain For sure Vale Aquí yo Saludito, ¿esto qué es? Que se mao, ¿no? Que se mao, ¿no? Evidentemente... One you Esta skin, ellos Es una puta mierda ¿Vale? Me suda tres huevos Lo que me digáis Esta skin es una mierda No la juguéis No la toquéis No la escuchéis No hagáis nada con esto Es una mierda, loco Eh... Me toca los huevos Su voice pack es horrible Las habilidades son vomitivas El caballo es enorme Pay to lose O sea, es horrible Es horrible Es horrible Yo juego siempre con ella Por eso eres horrible Es el Kiko Rivera Va a ver la del Erland Va a la azul Y yo Que cabrón, tío El saludito Me está regalando puntos Por si la liaba En las primeras, tío Que se mao Vale, esa es la del Erland Buena King, by the way Ay, Dios Esos voice lines Me están perturbando La del Kuchelai No creo que sea Diría que es la de Arturo Porque la del Bamana Tiene poca pinta De que sea así, cabrón Creo que... Creo que es la de Arturo ¿Verdad? Voy a decir que es la de Arturo ¿No? Voy a decir que es la de Arturo ¿No? For sure ¿No? Menos mal, tío Tío, menos mal Cabrón ¿Cuánto he quedado? Bueno 22 y medio Que es un 7 Y un 7 Un 7 largo ¿O no? ¿O qué es lo que? Ah, déjala Arturo A ver Hermano ¿Lo vio esto? ¿Este es el alien? ¿Este es el alien que va a ser el... El Saul? No, no Es amortífero, eh No es, ¿no? Tremendo Tremendo, cabrón Tremendo cumbión, eh Tremendo cumbión, eh Muy buen vídeo, tío Me gusta Me gusta mucho, tío Ha estado guapo A mí me ha gustado Eh... Tenía que haber acertado todas, tío Era muy difícil, cabrón Acertar todas Pero es que había algunas obvias Que he fallado Bueno, obvias Que he cambiado en el último segundo Como un gilipollas Creo que solo me ha venido bien El cambio en el último segundo, tío La elba mana Horrible Ha sido horrible, eh Ha sido horrible Pero ha estado mortífero, cabrón Me ha molado Me ha molado Muchas gracias, brother Eh... Bien sexy, la verdad Bien sexy, la verdad Vamos a Natomiast Hay... Coimentos Da... Hay... 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 Hay...